Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonex Channel, amigos tenemos que decir que nos faltaba por aquí alguna pieza en la familia Flores que no es otra sino que ahora los Mosquera y es que Raquel Mosquera también ha salido a la palestra y también ha dado su punto de opinión y ha decidido poner públicamente a quien apoya y es que Raquel lo tiene muy pero que muy claro y es que está a muerte con Rocío Flores. Pues Raquel Mosquera la ha escrito hoy desde su cuenta como todos sabemos que tiene porque Raquel también le gustan mucho las redes sociales pues le ha puesto directamente una dedicatoria muy bonita a Rocío Díaz donde le ha dicho que es bonita por fuera y bonita por dentro que está preciosa que no olvide que siempre es una chica con el alma muy limpia que es muy buena que sea fuerte que tenga paz y tranquilidad y que ya sabe que ella la apoya que tiene todo su cariño. De esta manera Raquel ha querido ofrecerle todo su cariño y toda su comprensión a Rocío como sabemos que vivió muchos años también con ella mientras que Raquel era pareja y fue la mujer de su abuelo de Pedro. Sabemos que de pequeños se llevaban muy bien que en muchísimas ocasiones y navidades ellos les han llevado también regalitos y sabemos que Raquel ha tenido siempre un cariño muy especial para esos niños. Raquel como sabemos, bueno no sabemos como no aún ha salido a hablar ni a defender a su marido que sabemos que siempre ha defendido a Pedro con uñas y dientes y que siempre ha criticado la actitud de su hija cuando ha dicho que el día que su padre se murió solamente fue a pedirle todas sus pertenencias que tenía que valían dinero. Como ella dijo, como ella dijo, vino a pedirme roles, vino a pedirme joyas, pero en ningún momento se quiso llevar ni un trofeo de su padre. En ningún momento se preocupó por decir quiero esta copa de mi padre y aunque se la ofrecí ni la quiso porque solamente le importaban las cosas de valor económico, no las de valor sentimental. Sabemos que Raquel ha contado destrozada muchas veces lo que sufrió su marido por culpa de que su hija directamente le dejó de hablar y como sabemos después Pedro murió de un infarto. En este caso Raquel ha querido también, pues me imaginamos que darle un toque de atención, recordar por un momento también que ella fue la mujer de Pedro y le ha dado todo su apoyo, en este caso a la nieta del que fue su marido a Rocío Flores, que sabemos que también guardan una muy buena relación. Y nosotros, como ya sabéis que aquí en Chony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.